Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por visitar el canal. Bienvenidos una vez más a Chala TV. Señores, buscan desesperadamente destitución de la canciller de Haití y sacan a flote diferencias en el gobierno. El Consejo Presidencial de Transición alega que la canciller ha tenido una posición muy dura en el tema de las repatriaciones desde República Dominicana. Se trata de otro enfrentamiento con Leslie Voltaire luego del incidente en la Asamblea de la ONU. Así es, tal como escucharon, se está viviendo en estos momentos una gran tensión en Haití con la canciller haitiana Dominique Dupuy. La reciente situación diplomática entre República Dominicana y Haití por el tema de las repatriaciones estaría provocando tensiones dentro del gobierno haitiano, ya que el Consejo Presidencial de Transición está exigiendo la destitución de la canciller Dominique Dupuy. Según una información publicada este miércoles por el Miami Herald, ayer martes los miembros del Consejo Presidencial de Transición presidido por Leslie Voltaire solicitaron al primer ministro de Haití, Gary Conil, que despidiera a Dupuy, pero dicho funcionario optó por defender su trabajo. Los miembros del Consejo Presidencial de Transición argumentan que la postura de Dominique Dupuy hacia la República Dominicana por el tema de las repatriaciones es muy dura, por lo cual señala el diario, esa entidad aprobó una resolución para destituirla. La semana pasada, la canciller haitiana alertó a las autoridades internacionales sobre, según ella, las brutales escenas de redadas y deportaciones, y luego realizó una gira diplomática en la que se reunió con la directora de la División de Crisis, Conflictos y Armas, Ida Sawyer, con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos OEA, Luis Almagro, y con representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos. Según el informe, el rechazo del primer ministro Gary Conil ha dado lugar a un enfrentamiento con el Consejo Presidencial de Transición, el cual asegura que tiene la autoridad para despedir a la funcionaria. Resalta que es la segunda vez que Voltaire tiene un enfrentamiento con Dupuy, siendo el anterior cuando este funcionario se le negó la entrada a una reunión en la que estaba el primer ministro de Haití y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, durante la Asamblea General de la ONU. De su lado, Dupuy consideró como lamentable que el Consejo Presidencial de Transición esté perdiendo el tiempo con atacarla sin ninguna razón oficial, señaló el medio. La funcionaria publicó un mensaje en sus redes sociales el martes, en el que indicó que defenderá a cada haitiano, cada sueño y cada esperanza con determinación inquebrantable. Varios medios haitianos, como Radio, TV, Galaxia, también dan cuenta de la situación y de la solicitud de destitución realizada por el Consejo Presidencial de Transición. Es que, porque, como te digo, por lo tiempo que yo tengo que me cría aquí, que a mí se pone difícil, sí, para yo volverme para allá, para rehacer otra vida para allá, pero si hay que volver, tenemos que volver, porque si la vida lo mandó así, yo tengo que aceptarla, porque si yo, por ejemplo, ahora no hay una oportunidad para que un haitiano saca un documento, porque todos los haitianos, como 90% están ilegales aquí, porque tú tienes pasaporte en la mano, por ahora no hay visa, no hay visa y nada se está trabajando ahora. Además, esta gente que tiene estos carnes renovados y cédula y residencia, nada más, que está mucho mejor, mucho mejor. Pero por otro que no tienen, la cosa tan difícil. Ve, yo ahora, yo estoy pensando, como si, por ejemplo, mañana quiero volver para allá. Yo tengo unos niños aquí en la escuela, ellos nacieron aquí y tienen su atal de nacimiento aquí, están en la escuela. Yo tengo una niña en octavo y yo tengo uno en quinto grado. Y esos niños están avanzando. Tú ves estos profesores que me están diciendo, cuando yo dije que yo como que me siento que yo quiero irme, y ellos me están diciendo, no te vayas, porque la cosa se va a calmar, porque estos niños están en la escuela, por la situación de Haití, tú sabes, porque por ahí tú ves que hay gente buena que quiere ver bien con uno. Y tú sabes bien, por esta hora, como está la situación allá, que no es fácil de uno que dure tantos años fuera de tu país, vaya acostumbrando con tanta violencia, con tanta cosa, uno no se siente paz cuando quiera que va. Porque entre, 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 entre nuestro país también, está sucediendo cosas. Oíste, entre nuestro país está sucediendo, está sucediendo, está sucediendo, está sucediendo muchas cosas, que nosotros no es por nuestra culpa que está sucediendo todo lo que está sucediendo. Pero por lo que está pasando allá, nosotros aquí estamos pagando por eso todito juntos. Por eso que yo digo, porque yo veo, porque yo soy cristiana, yo veo que en la iglesia la palabra de Dios no enseña. Cuando nosotros veamos esta cosa así que está sucediendo, la venida de Cristo no es tan lejos. Porque la Biblia lo dice claramente, uno lo escuchaba. Feli, entra, desbloquea, lo que está escribiendo lo mismo ahí, no va a tu bailar. ¿Cómo se llama? Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo trae, qué sé yo, verlo ahí está, de tercero, de cuarto está ahí arriba, ahí abajo. Cuando pueda, cuando pueda. Pues sí, pues sí, yo no me siento feliz, yo no me siento feliz. A la gente que se aguante un chin, yo no me siento feliz por todo lo que está pasando para allá. Porque yo soy haitiana, a mí me duele, me encantaría irme para allá. Yo me quedo aquí no es porque uno quiere quedarse aquí. O si no, por la situación de allá, que uno está pasando, mira, por muchas cosas. Mira, tenemos documentos en la mano, por ahora no hay visa, por ahora no hay cómo para uno renovar. Y ya está repitiendo lo mismo. Escucha, escucha. Tú sabes cuál es el problema. El problema es que ustedes, lamentablemente, han sido parte de la causa de todos los problemas que están viviendo hoy. Porque tú llegaste a nuestro país una niña, te llevaron pequeña, y ha tenido tus hijos en República Dominicana, pero a ustedes no se les sale, como dice, guerra civil, el de salir. En fin, ¿sabe por qué? Porque ustedes adelgan y aceptan gente que llegue, que ustedes mismos no conocen simplemente porque hablan creol. Y eso es lo que está pasando. Hoy en día, la mayoría de esa gente que está cruzando son los que le están haciendo daño a los dominicanos. Muchas mujeres que están cruzando hoy, que no pueden parir en los hospitales haitianos, quieren exigir derecho en República Dominicana. O sea, no agradecen que les permitan que vayan a un hospital a parir, que le brinden el derecho a la vida, al feto que llevan en su vientre, que la cuiden mientras están en los hospitales, pero después que paren, no quieren regresarse a su país. Lo que quieren es declararle la guerra al país que le está dando la oportunidad a que salgan a camino. Lamentablemente, Dios, ¿qué es lo que hay? Dime, a ver, ¿qué es lo que tú quieres decir? ¿Qué es lo que tú quieres decir? Que está crevente. Buenas noches, buenas noches, Feli. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? No, lo que sucede, ¿eh? Bueno, señores, ahora aquí esperando que me den chance. Nada más están hablando. Victoria, ahora mismo, ahora mismo, historia. Dale, dale, Dios. Nada más están hablando los vecinos, los haitianos. Pero anyway, yo lo que quiero hacerle una pregunta a todos los haitianos que están ahí, que veo que en las redes están felices porque tienen una canciller, la Dominique Dupoy, esa, que para desgracia de ella tiene hasta nuestro nombre, Dominique. ¿Por qué? Entonces, ella, junto con ese organismo de gobierno provisorio que tienen, porque no tienen un gobierno preventivo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ella, pues, en la mano mía no estaba ocupada? ¿Por qué esa energía y esos medios que ella está utilizando no lo utilizan para reunir a la diáspora haitiana a todo lo que andan rodando en todas partes y pasando vergüenza para que ellos le den las herramientas, le den apoyo, le den energía para que restauren a su país? No, lo que hacen es que están yendo de puerta en puerta para que aquí eviten las deportaciones y los buenos y los malos haitianos no se están dando cuenta de algo que lo están utilizando porque supuestamente mañana va a haber una marcha en donde ellos quieren cerrar la frontera para que no pasen más haitianos a su tierra. Le están prohibiendo que los que vayan a ser deportados no los reciban en su tierra. Entonces, ¿cómo se llama eso? Es un país que tiene años comiéndose uno con otro y quieren siempre ser víctima de echarle la culpa a otro. Ya basta de eso. Únanse todo. El que tenga un muchachito, el que tenga cinco, el que te cojo, el que te vico, el que no tenga cuarto, el que tenga. Váyase, ocupe su terreno y peleen su terreno porque siempre van a ser tierra de nadie porque donde ustedes peleen los ajenos de otros no le van a dar la razón. A esa Dominique y a ese O'Neill, el que está como presidente ahora, que se ubique y respete las leyes de emigración, los derechos humanos de nuestro país. Nosotros tenemos leyes, no somos Pedro por su casa, no somos Rialengo. Nosotros debemos de darnos a respetar en todas las entidades en las cuales vayan a desacreditarnos. Entonces, muy bien, vienen, paren, crían, se vuelven profesionales, trabajan, mantienen su familia, compran casa, van, viajan, se van a otros países y a donde cogen la base de todo eso es en Dominicana. O sea, Dominicana está criando un monstruo para que lo destruya a sí mismo. No es nada contra el pueblo haitiano, son las élites que lo tienen a ustedes, su yugado. Miren ahora, búsquense un video que hay por ahí, Félix. Me gustaría que tú lo busques, a donde hay un túnel que viene desde las afueras de Miami, derechito a Haití. Y si Haití es tan hijo de puta como lo quieren poner y tan miserable, ¿qué hacen ellos con un túnel marítimo? Y está Dominicana, está Jamaica, está Cuba, están todas esas islas. Pasa ese túnel, ¿ustedes saben para qué? Porque por ahí es donde están sustrayendo y entrando armas y sustrayendo todos los metales que tiene Haití. Pero las élites quieren a ustedes mantenerlo bobo, mandándolo para Dominicana. La Dominicana, el rico no viene aquí a cagarse en las calles. El rico no viene aquí a hacer rebú en las calles, ni a quemar establecimientos comerciales, ni a bajarse a machetazo con nadie. El rico está igualito que ustedes allá, porque allá hay una élite que ustedes no se atreven a pasarle al patio siendo ustedes mismos dominicanos, de perdón, haitianos. Entonces, es por eso que deben de pelear, señores, por su terreno. Se van a quedar sin nada. Y esa mierda de que tienen en su cabeza, de que Dominicana le pertenece, no le va a pertenecer nunca, porque cuando ustedes vinieron aquí como esclavos, ya Dominicana existía. Y eso a nosotros no es de la misma manera que ustedes le han inyectado en su cerebro, que Dominicana le pertenece. Al Dominicano se le ha metido en el cerebro de que ustedes son esclavistas y que lo único que quieren es victimizarse para lograr un objetivo. Pero desen cuenta de algo y escuchen bien, que ustedes tienen un país con el mismo tiempo de independencia casi que nosotros, o menos, más, y ustedes no han salido nunca de la miseria ni de la pobreza. Entonces, ¿quiere decir que ustedes no sirven para nada? Entonces, si un país que está progresando con una economía la mejor en Latinoamérica, la quieren volver como están ustedes, lo de a pie, lo único que lo han enseñado es a quejarse y a victimizarse y a destruir y a pelear entre sí. No, ya basta. Y dominicano, ponte las pilas. Donde quiera que tengan uno de vecino, duerman aunque sea con un cubierto al lado, porque ellos buenas intenciones no tienen, por más que se victimicen y por más bueno que hablen. Al final la sangre pesa más que el agua, al final la tierra jala, al final la raza y la cultura jala. Ustedes vienen aquí y duran 20 años viviendo y ustedes la cultura no la tiran, ustedes no tiran nada de lo de ustedes, ni absorben lo del otro país tampoco. Entonces, vamos a ver al llamar de al pan pan y al vino vino. Gracias, Feli. Ya, Historia, vamos a ver, ¿qué era lo que tú querías decir que está desde ahorita desesperado ahí? Buenas noches. Le llaman pele lengua a Haitiano, eso que le dieron ahora. Buenas noches, primeramente, a todas las personas que me están escuchando. Bueno, primeramente yo les voy a decir que yo soy haitiano. Mi papá es dominicano, pero yo soy haitiano. Yo me siento haitiano y ser orgulloso de ser haitiano. Entonces, mire lo que yo les voy a decir. Primeramente, una pregunta que le voy a hacer a usted, señor Félix. ¿Cuál es el problema de Haití? ¿Cuál es el problema de Haití? El problema de Haití ahora mismo es que ustedes han decidido salir corriendo y dejar el territorio para meterse. Oye, aún pregonando, diciendo que son gente buena, que son gente trabajadora, que son gente inteligente, que son gente muy fuerte, que son guerreros, que son puros, y se están mandando a correr, dejándole el territorio a la banda y queriendo ir a otro sitio, como dijo ahora mismo Dios y aquí, yendo, yendo, oye, a otro sitio a destruir, porque cuando usted va a un país y están haciendo lo que están haciendo tus hermanos, escucha, porque tú tienes que, de todo lo que ustedes están hablando, hagan una reflexión y pregúntense a ver por qué todo esos joven están quemando autobuses ahí en el hoyo de Fiusa y están pegándole fuego a eso. O sea, trayendo un Haití a la República Dominicana. Y me da un albino que duelo, que yo estoy entiendo. Pero déjame contestarle algo a él. ¿Usted sabe por qué es que a ustedes se lee tan difícil que en cualquier país a ustedes lo legalicen? Lo primero es que aquí hay muchos corruptos como los hay allá, que han vendido visas falsas, irregulares, y cuando enfrentan la realidad se dan cuenta que no tienen nada, que tienen un nombre que desde que lo dicen, dicen esto es traición, esto no es el nombre que a ustedes les corresponde porque lo cogieron de un dominicano. Ustedes saben por qué es lo que está pasando allá, que a los que pueden hablar mucho por aquí, por las redes, a esas diáforas que mandan armas de fuego para seguir fastidiándole la vida a los demás, eso no lo quieren a ustedes, no quieren al haitiano de a pie, porque es mejor mandarlo a tierra extranjera a que salgan y le dejen el terreno a los Clinton para que haga lo que le dé la gana y no enfrentar la realidad que le corresponde, que han vivido durante años. ¿O pretenden seguir viviendo de esclavo? Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Tú vives aquí en República Dominicana? Yo no he terminado todavía. ¿A quién? No, al Petit, que si él vive aquí en República Dominicana. Claro, ella es de los suplantados, que tiene papá Dominicano. Yo le voy a decir algo, al respeto de todas las personas que están aquí viendo el envío. Ok. Mire, el problema, que yo no entiendo, ¿cómo es que pasan las armas que tienen la banda de Haití? ¿De dónde vienen y cómo que ellos lo dicen? ¿Cómo que tú no sabes? Hay un momento que tú con lo mismo. Todos los días con lo mismo. Déjenselo a Félix, de nuestro pueblo. Déjenselo a Félix, que Félix tiene video. Félix, dale tú, mujeres. No, 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 no. Mujeres, por favor, déjenselo a Félix. No, 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 no. Señores, le estoy diciendo, no podemos hablar todos juntos. Si una sola persona puede responder, que me respondes una sola persona. Ok, escucha, escucha. No, no, yo no te voy a responder. Escúchame. Yo no te voy a responder. Tú debiste de responderle a Dios y a quien le duela. Lo que estaba diciendo, que dijo que acaban de descubrir un túnel que existe desde Miami hacia Haití, donde hacen el trasiego de las almas. Aparte de lo que llegaban allá, que tú sabes que, por ejemplo, eran la banda lo que tenían ocupado, los muelles de Puerto Príncipe y de Haití bonito. Ella te acaba de decir. Ella te acaba de decir cómo llegan las almas. Y oye otra. Llegan desde Jamaica para cuidar drogas. Ok, entiendo. Bueno, en el barrio donde yo vivo, en Haití, no hay ese tipo de problema. Entonces, yo lo que hago, tú sabes lo que hago. Por el momento, ahora yo tengo en República Dominicana. Yo lo que trabajo aquí, me largo a poner trabajo en Haití. ¿Qué es lo que yo hago? Entonces, yo trabajo aquí y voy allá a construir. Entonces, si todos los haitías, si todos los haitías no hubieran hecho igual que yo, así mismo. Entonces, vienen y trabajan, se van para su casa a construir allá, sino a tener una mejor vida. Permiso. Me voy a bajar para que suba a alguien que está diciendo que quiere subir. Buenas noches. Gracias por dejarme. Gracias a ti. Gracias, hermano. Patria o muerte. Se puso más que llegada. O sea, no es para explicarla. No quiero la descripción, sino difamando, difamando a la nacionalidad de los haitianos. Si no, los haitianos. Pero ¿cómo difamando? ¿Cómo usted está hablando de difamando? No, no, no. Si tú quieres participar, tú tienes que ser coherente. La difamación la están haciendo ustedes mismos. Ustedes. Grabando ese video, asesinando gente. Pero escucha, escucha. Entiéndeme bien lo que yo le estoy diciendo. Entiéndeme bien cómo es que le estoy explicando a usted. Dale, dale, que te estamos escuchando. Escúchame bien. Es que cuando un haitiano se va para otro país, lo que tienes que hacer es trabajar y volver a tu país otra vez. Si no, no es que irse a quedarse. Entonces, si todo piensa, igual que yo. Aquí se queda. Aquí se queda. No tuviera ningún conflicto. Aquí se queda. Aquí se queda. Entonces, escúchame, no tuviera ningún conflicto entre los haitianos y los dominicanos. Entonces, ahora, sale un haitiano de Haití, viene para acá, en República Dominicana, a trabajar. Entonces, lo que... Y saca papeles dominicanos como tú. Te declararon tardía. Ya escucha. Como tú, vienen aquí y lo declaran tardía. Le pagan a un tecato y se ponen con un papá o una mamá dominicana. Pues haitianos como tú, que yo estoy pidiendo deportación masiva y revisión y prueba de ADN. Tú no eres dominicano. Tú eres dominicano suplantado. Ok, que declararon tardía. Ok, gracias, hermano. Gracias. Escucha. Lo que yo le voy a decir es que a lo que están aquí... Escucha, yo le estaba diciendo algo, pero ya me sacaron... Se pusieron a hablar, entonces ya casi se me está... No, la verdad, te picó, ¿verdad? Te picó la suplantación. Yo sé, yo sé que usted, yo sé, la mayoría de los dominicanos escucha, yo sí, escucha la mayoría de los dominicanos no me gusta. Victoria, escucha, para que tú veas, para que tú veas, mi querido amigo, mira, siéntate tranquilo y ponlo dos pies de frente. Siéntate tranquilo y piensa. Fíjate, fíjate lo primero que tú dijiste. Yo nací en República Dominicana. Mi papá es dominicano, pero yo soy haitiano. Oye lo que tú dices. Exactamente. Exactamente. Pero escúchame, pero escúchame, eso es para que tú veas, si tú que dices que tu papá es dominicano y que tú eres rayano, que tiene media parte de tu sangre, que pertenece a República Dominicana y media Haití. Si tú que tienes la amistad de tu ser en República Dominicana, tiene ese sentimiento con lo dominicano, piensa, ve tú tranquilito, cuál es la mente del que es haitiano puro, cuál es el pensamiento en contra de lo dominicano. Porque tú tan siquiera siente algo por tu papá, pero dime de los otros, qué es lo que pasa. Y a mí no me llama, a mí no me llama hermano, que tú no eres, tú no eres dominicano, usted no es hermano mío. Somos vecinos, pues de gracia, usted es un haitiano suplantado, pago, con nombre, comprado un tecato. Usted no es mi hermano. Usted me dice hermano. No, usted no es hermano mío, porque mi la religión, mi la religión tenemos en común. Usted es el mundo y lo mío es cristianismo, no somos hermanos. Tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá le pegó cuerno a tu papá, y tu mamá y tu papá son haitianos. Usted no es parte dominicano, tu mamá le pegó cuerno a tu papá. Que no, que no hay cuerno, ni nada. Este tipo de este tipo está declarado tardío por un dominicano. Ninguno, ninguno de aquí. Así tanto oito, esto que dice, cuando tuve uno que dice, oh, mi dominiquén, mi papá dominiquén, mi mamá, no, son toitos, tanto suplantados. Y yo lo que digo es, no le da apuro. Oye, espérense, espérense, déjame decirle algo, historia, escúchame, historia. No, tú sí. Tú que sabes tanto y eso no es tu vientre. Por eso tú crees que lo va a pasar, siete dominicanos suplantados, te va. Déjenme preguntarle. Por eso es que no lo queremos aquí. Sí, simplemente, por eso es que no lo queremos aquí. Oh, Dios. Déjame, déjame. Vete para tu país, vete para tu país. Señores. Mirkella, déjame decirle, Mirkella, déjame decirle algo, historia, por favor. Y aprende bien, porque ahí no se escucha ninguno. Yo no pierdo mucho tiempo hablando con ustedes, porque ustedes saben bien las cosas que le corresponden, pero hacen lo tonto para ver la opinión de los demás. A mí yo no caigo en esa. Oye lo que yo le voy a decir. A ustedes por dignidad propia, por ese orgullo que tanto pregonan, no le da vergüenza que vayan a un lugar y le digan de dónde eres tú. Y ustedes, y voy a generalizar lo que lo hacen, y digan yo soy dominicano y mi nombre es Antonio Peralta. Y cuando abran la boca para hablar, hablan más creol que español. ¿No le da vergüenza la desfachatez, la mentira que le queda descubierta en ese momento ahí? Deberían de analizar un poco los nombres que tienen, porque son de un orgullo tan grande que tienen, pero es un orgullo fallido igualito que el país. ¿Sabes por qué? Porque si fueran tan orgullosos de su país, de esa independencia que le pregonan a todo el mundo, lo primero que tuvieran es un nombre digno de su origen, un nombre digno de ser haitiano. Un nombre de decir, yo soy haitiano, pero vivo en tal sitio, me hice profesional en tal sitio, y no usurpar a Dominicana para entonces salir con la desfachatez, porque saben hablar español, entonces darnos bien duro con la mierda en la cara. Y eso es lo que nosotros no... Ahora, repóndele a Feli, a mi favor, que a mí me interesa tu respuesta. Lo que te preguntó Feli, respóndeselo, por favor. Yo quiero decir una cosa también, déjame hablar un ching. Sí, espérate, espérate, que estamos con el historia este, que responda a lo que Feli le pregunto, espérate, 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 cállate, que espérate, y responde. No, no, mandame callar, pero yo no hablando largo, yo voy a decir una cosa. Cállate, porque tú tienes que esperar a que terminen con él, para tú meterte, cállate, sí, cállate. No, no me digas, cállate, tenés que déjame hablar un poquito. Pero si el fin está tocando a mí, yo tengo que hablar, déjame hablar un poquito. Ya, Dios mío, ¿qué pasa? Hasta payasos son niños. Luis, era, buena noche. Mira, yo voy a decir una cosa. Sí, 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 el tipo le dice. ¿Con qué país? ¿Con qué país tuvo guerra? ¿Con qué país tuve guerra, Luis Dominicano, padre? Oye, historia, historia. Vágena este hombre de aquí, vágena esta plaga de aquí, vágena, vágena. Vágena, vágena, vágena. Qué belleza. No, tienes que escucharlo. ¿Con qué? Qué figura, padre. Son todos guaguitas anunciadoras. Escucha, ahí abajo, te bajé, porque tú tienes media hora hablando. Yo te hice una pregunta y no la contestaste. Tu compañero, tu hermano, está hablando y también lo quiere interrumpir. Así que, por eso, mantente por ahí abajo, mientras tanto. Luis, ¿qué es lo que tú quieres decir? No, yo quería decir así. Él dice que él es haitiano. ¿Por qué? Quien quiere cargar la barriga y a la mamá de él. Porque dominicano se puede decir que, como la mujer dice, se puede... Organízate, organizate para hablar. Organízate para hablar. No, pero ya tú sabes, yo tengo 15 años aquí en Brasil. Yo me perdí hablando dominicano. Ya tú sabes, ya tú sabes, ya por eso que yo estoy hablando un poquito bien, un poquito mal, porque ya hace tiempo yo salía allá. Sí, pero sí, sí, sí. Oíte. Entonces, este tipo se puede decir, él puede decir, ah, yo soy haitiano, pero el papá de él no es dominicano. Entiendo. Ahí él puede decir, ah, yo tengo orgullo de que dice que soy haitiano, porque mamá de él es haitiano. Entiendo, eso es solamente lo que le dice. Puede hablar. Ay, mi madre. Ya, ya. Ok. Bueno, Moni, buena noche, Moni. No se le entendió nada de lo que usted dijo. No, absolutamente nada se le entendió. Buenas noches, Moni. Buenas noches. Yo quería hablar de lo de mañana, porque estoy un poco preocupada. Yo quería hablar de Guy Philly. Ok. Ustedes saben que ellos tienen una marcha mañana y hay algunos dominicanos que están tratando de traducir lo que están diciendo estos pitices en las redes, porque ustedes saben que ellos hablan su patois para que uno no entienda entre ellos, ¿verdad? Entonces, yo quiero que todo el mundo esté pendiente mañana, porque unos están diciendo que es contra acá, la gente de Frieza se va a levantar, o los pitices que están ahí. Y también allá en Haití, ustedes saben que la marcha es, yo creo que para poner a Guy Philly como presidente, pero también están hablando de quemar la embajada. Entonces, yo quiero que estemos pendientes de eso. Y lo otro que yo quería decir... Sí, dime, Félix. Y lo otro que yo quería decir es de la reforma. Ok. Que eso que estamos haciendo de la reforma, que está bien, que estoy viendo que los sectores poderosos del país se están sumando, porque obviamente le están afectando, le están dando en la madre. Pero, por ejemplo, yo empecé a hablar con los vecinos míos de por mi casa, porque hay algunas personas que no tienen TikTok, que no utilizan TikTok, que no saben lo que está realmente pasando. Y yo pienso que esas personas hay que despertarlas y hay que movilizarlas. También, como yo soy bilingüe, pienso tratar de llamar los muchachos que están allá en Estados Unidos, en otra parte del mundo, para que vengan y se sumen a la lucha. Siempre estoy tratando de buscar soluciones a esto, porque esta reforma simplemente nos hace esclavos a nosotros. Mientras este presidente y los demás se hacen más ricos, nosotros, como van a eliminar la clase media, nos vamos a hacer más pobres. Entonces vamos a seguir siendo esclavos para siempre. Eso que yo quería decir. Un minuto, un minuto. Quiero mandar un mensaje a la diápora. Diápora, el 27, tenemos manifestación. Necesitamos su apoyo. La antigua orden. Aunque sean 20 pesos, 10 pesos, 5 pesos, necesitamos movilización. Necesitamos agua. ¿Ok? Esta semana, la semana que entra no hay cerveza. Una caja de cerveza vamos a comprar la mitad, lo que beban. ¿Ok? Aunque sea 20 pesos. Acuérdense bien. Esto no es de uno solo. Esto no es de Ángel. Esto es de todo y cada uno de los dominicanos. Así que ya ustedes saben, la pila puesta. Seguimos. Seguimos y mambo. Eh, vamos a ver. Elby, elby Giraud. Vaya tanta emoción, la tocó. Te borrado. Tú eres un bacano, tú eres un bacano. Te mantuviste ahí respetuosamente, escuchando y, pero te tenía que dar tu voz de alarma. Oye, me toca a mí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Es bueno escuchar para uno saber lo que va a decir. Pues sí, quería responderle a la que dijo ahorita, que los morenos como que niegan sus raíces. Oye, qué sé yo, qué sé yo, qué. Yo en verdad soy un negrito criado de Telago y nunca he negado mis raíces. Pues para mí, al negar mis raíces, estoy negando a mi mamá y a mi papá. Y eso son la gente que yo más negro en este mundo. O sea que nunca, mientras ellos existan, nunca voy a negar mis raíces. Y yo en verdad, hace lo que esté pasando con República Dominicana y te siempre voy a estar agradecido con República Dominicana. Pero tú estás orgullosamente de ser haitiano. O sea, yo soy orgulloso de ser haitiano, pero también estoy muy orgulloso de estar aquí en República Dominicana, porque República Dominicana me ha dado mucho. ¿Y por qué tú estás orgulloso de ser haitiano? Porque mi mamá y mi papá son haitianos. Entonces, si yo no soy, ¿tengo que estar orgulloso de mi mamá y de mi papá? Pero sacando a tu papá y a tu mamá, ¿por qué tú estás orgulloso de ser haitiano? Pero, ¿y qué no es el caso de su opinión? O sea, si yo digo, si yo niego a mi mamá y a mi mamá, no tendría un motivo para evitar. ¿Tú vivas aquí? Oye, cuando nosotros los dominicanos decimos que estamos orgullosos de ser dominicanos, es por nuestro país, porque para mí es el país más hermoso del mundo, por todo lo que tiene, por su gente. ¿Por qué tú estás orgulloso de ser haitiano? Mi orgullo es ser haitiano por mi mamá y mi papá, porque me han dado una crianza. Y aparte de tu papá y tu mamá, ¿por qué, mamá? Porque ellos fueron una preparación que se liberó, el único país de esclavos que se liberó contra los ricos, fuertes, y tienen una historia bonitísima y el país es tan viejo como el nuestro, porque es la misma isla. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Espérate, espérate. Pedro Santada, repite lo que tú dijiste, que no cae bien. Por favor, ellos tienen la misma belleza natural que nosotros, porque una misma isla. Ellos fueron el primer país en el mundo, con la clavitud y vicio a los ricos, a los blancos, que eran los franceses, lo que los Estados Unidos eran hoy, y la misma belleza. Pedro, Pedro, déjeme un permiso, por favor, déjeme decirle algo a Pedro. Pedro, Pedro, tú estás orgulloso de que tu país fue el primero que se independizó, y tú sabías que, escúchame, escúchame, y tú sabías que 220 años después, esa misma supuesta independencia de la que tú estás hablando, y de esa liberación, de acabar con los franceses blancos, que es lo que te lo orgullece, que lo acaba de decir, de acabar con los blancos, que los gobernaban o que los esclavizaban, siguen haciendo lo mismo que hicieron en 1804, destruir y quemar y debaratar todo. Hoy en día salen a la calle y debaratan toda la infraestructura que han construido, atento a látigo, chucho, con sacrificio. Ese es tu orgullo. Yo respondí por ello, soy dominicano, yo dije las cosas bellas que ellos también pueden tener. No, pero yo te estoy respondiendo como que si tú fueras haitiano. Ahora piensa como haitiano y repóndeme. Yo lo que te estoy diciendo es una cosa. No, 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 escúchame, escúchame, hermano, escúchame, escúchame. Tú eres dominicano. Respondite, respondite, respondite por ello. Ahora tú como dominicano, trasládate ahora como haitiano y dame la respuesta. ¿Por qué si se sienten tan orgullosos de ser, por haberse liberado y tener en el Caribe uno de los puntos estratégicos más ricos, que era la parte haitiana que le habían colonizado los franceses, llevándolo, atento a látigo y chucho, a un crecimiento fuera de serie? Cuando se libertan de hallar de salir y tu ser libertud, que dan la independencia de la esclavitud y del látigo, lo que hacen es que matan a los blancos y queman, le pegan fuego a los ingenios. Y hoy en día, 220 años, siguen haciendo lo mismo. Explícame, entonces, ¿cuál es el raciocinio de eso? De sentirse orgulloso. Yo estaba respondiendo porque la pregunta que ella le hacía está fuera de línea. Déjame decirte, te voy a responder la pregunta que tú hiciste, te voy a responder. Mira lo que pasa. Está bien, está bien. Pero déjame responderte. Déjame responderte. Mira lo que pasa. Cualquier persona, no importa el país donde ha nacido, te siente orgulloso de sus razas y su mano. Mentira, yo misma le he hecho esa pregunta muchísimo haitiano. Y ninguno... Una pregunta, Pedro. Pedro, ¿por qué tú tienes el hogar del artiguo orden? ¿Por qué tú tienes el hogar del artiguo orden? Me gustó el hogar, yo lo puse. Sí, pero tú no puedes ponerlo. Tú no puedes ponerlo porque tú no representa el artiguo orden. Tú no representa ser un dominicano. Porque el dominicano, escuche, escuche, el dominicano patria muertia no está tirando piropo a los haitianos. Entonces tú no puedes tener, tú no puedes tener ese eslogan. ¿Usted te equivocaba? Sí, yo no, que te equivocaba. No, yo no te equivocaba. Es que te equivocaba. Tú no puedes salir de ese eslogan. No, 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 que lo que es un pro haitiano, hijo del diablo. Yo no te insulpador. ¿Usted tiene la misma belleza natural que repugnado? ¿Usted votó haitiano? ¿Usted votó haitiano? ¿Usted votó haitiano? ¿Usted lo loco es? ¿Usted tiene la misma belleza? ¿Qué tú estás buscando aquí en este país? No ten el tuyo, dime. de vivir y de ser haitiano pero entonces niegan porque él es haitiano pero estando aquí en república dominicana porque que están orgullosos porque no podemos hablar todos juntos uno a uno yo te quiero hacer una pregunta dale si tú vives aquí si tuviera la pantalla delito hasta la pantalla y aquí mi amor ok porque yo creo que espérate espérate déjame 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 preguntarle algo si si tú vives aquí vela tus padres son haitianos tú estás legal aquí y llega a entonces contéstame si tú te sientes tan orgulloso de tu país porque no te vas para tu país a ser orgulloso en tu país no consumirlo lo nuestro porque si estás ilegal está consumiendo lo nuestro y no estás orgulloso de corrección no estoy consumiendo lo de ustedes porque para eso yo trabajo para yo pero es ilegal 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 aunque no directamente pero no está contribuyendo a nada para nosotros porque estás ilegal tú paga lo que tú consume tuyo pero al estado todo les das nada si tú estás orgulloso de tu país una botellita de agua que yo compré un colmado estoy pagando impuestos aquí pero ahora espero para beber de la tú porque ni modo no te lo van a tener que pagarla porque tú con su agua pero guada y activa que te lo veo yo no lo necesito el vi el vi ahora me hicieron ilegal aquí metió a pedro santana diablo y ahorita y el primero que se tiene que llevar también quería decirle bien por ello bien por ello el vi el vi una pregunta para que iban a manifestar y que si yo que iban a quemar embajada y vaina mira yo estaba viendo en un live hablando ahí y estaba hablando para manifestar contra los políticos o sea que en ningún momento dijeron un solo moreno hay que hasta yo le dejo un comentario diciéndole hasta mamá huevo y de todo y excusa fue la palabra que estaba hablando pero tú sabes por qué porque ya me da cuenta que los morenos están tratando de ocultar lo que está pasando tú sabes por qué porque haití está tratando de evitar las deportaciones hacia allá inclusive los diplomáticos se están moviendo y están diciendo que ellos van a cerrar la frontera para evitar la deportación es mentira hoy una vez cuando iban a hacer las elecciones el patrón mío donde yo trabajo medio quien quien tú quieres que gane yo dije a jugar a que gane abinader tú sabes por qué porque yo sé que él iba a apretar con los morenos y ahí íbamos a tener yo le dije ahora cuando abinader gane él va a apretar y ahí vamos a tener nosotros una obligación país país ya pelea por nuestro país porque mientras estamos aquí hay libre que a activa está jodido todo el tiempo y